¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Damaris, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro video. Hoy les tengo un video con algunas prendas que ya pueden encontrar en Shein, donde las prendas ya son más primaverales, más coloridas, pero también otras cositas más. Y en esta ocasión les dejaré el cupón de descuento aquí, que cambio un poquito por si lo quieren aprovechar y que les sirva en algo y todo esto les salga más económico. Y también los links de las prendas y de algunos zapatos o sandalias se los dejaré también aquí en la caja de información. Y estoy muy emocionada de enseñarles este paquete porque, chequense, llegó en esta caja. Y en esta ocasión me dieron la oportunidad de elegir algunos zapatos. También había la opción de elegir algunas bolsas. Yo quise elegir zapatos, ya que siempre les he mostrado ropa. Pero bueno, vamos a empezar primero con esto que tengo aquí. Esto es ropa y déjenles enseño. Me gustó mucho este short. Se siente de buena calidad. Tiene aquí una pequeña rasgadura. Está algo deslavado. Es en color clarito. Creo que a este le puedo sacar mucho provecho. Y en sí el dobladillo que tiene aquí. Con este ya viene, ¿no? Así cosido. Y este yo me lo pedí en talla S, pero ¿qué creen? Me gusta mucho cómo me queda. Aquí les dejaré la foto. Lo estrené el día de ayer, que fui al evento de electrónica. Pero algo que sí no aguanto mucho es lo de la cintura. Vuelvo a decirles, no sé por qué. Siento que hacen las prendas súper acinturadas para una cinturita mini. Y a mí, se los juro que apenas y me cerró, sí anduvo un poquito incómoda. Entonces lo que voy a hacer es coserle otro botón acá para poderlo recorrer. Y así darle como más chance de que no me estrangule. Porque de aquí abajo, o sea, me quedó bien. Entonces sí, siento que en eso de las tallas como que las hacen para chicas que tienen la cintura muy reducida. Muestra de ello también es esto. O más bien también, ya les he comentado, como no tengo yo mucha cintura, mi cuerpo es más rectangular. No sé si por eso me quedan así las prendas. Esta blusa también me la puse con ese short. Y me gustó muchísimo. Vean, súper primaveral. Está muy fresca la tela. La manguita se ve así anchita, como si fuera de globo. Aquí abajo tiene su elástico para que se adapte mejor. Y aquí, en la manga, pues tiene como algunos bordaditos, ¿no? Y orificios. A pesar de que no trae copas, me gustó que no se me baja. Por lo mismo de que tiene aquí este listoncito. Ayuda a que tú te amarres esto hacia el cuello y que pues no se te baje ni nada. Sobre todo, pues yo que no tengo tanto gusto, me gustó a diferencia de otra que pedí. Ahorita les voy a enseñar. Pero esta igual. De la parte de aquí, sí tiene resorte. Pero en la parte de enfrente, pues no, no estira nada. Entonces, este resorte estrangula y como de acá no estira, sí me quedaba muy, muy este... O sea, tanto el short y esta, sí me estrangulaban mucho la cintura. No me sentí tan cómoda, vaya. Pero en cuanto a lo demás, me gustó. Yo lo quise utilizar junto. Por lo de la talla le daría, yo creo, un 7 de calificación. Pero si me preguntan en cuanto al diseño y la calidad, a ambas prendas les doy un 10 de 10. Otras prendas que les voy a enseñar y estas también las utilicé en conjunto ya. Es una blusa floral también muy bonita. Nada más que esta, a diferencia de la otra, trae cierre y esta sí trae copas. Pero aquí como yo tengo poquito gusto, esta sí siento que la copa se despegaba mucho de mi pecho. No me lucía tan bonita de la parte del escote, pero dejando de lado eso, el diseño, la calidad se me hizo muy buena. O sea, me gustó. De hecho, me la chulearon mucho cuando me la puse. Y la cuestión del escote es el único problema que tengo con esa blusa, pero de ahí en fuera la calidad es muy buena. Y pasando al short, es la tela delgada, fresca, parece lino, no sé muy bien si lo sea o no. Y me gusta que trae su cinturón aparte para dar una mejor forma, hacer como un moñito. Y tiene pinzas, o sea, es un short que queda holgado, que siento que es un tipo de corte que me favorece, por lo mismo de que estoy muy flaca, para que me dé un poquito más de volumen. Me gustó, pero ¿qué creen? En este también está súper reducida la cintura. O sea, de abajo me queda súper bien. Y les digo que en esto tengo problema, porque si me pido una talla más grande, ya de abajo se me ve mal, muy flojo. Pero de la cintura me queda bien, ¿no? Entonces, este short me gustó mucho. Yo sí me hubiera gustado a lo mejor que la tela fuera ligeramente más gruesa, porque sí se transparenta un poco. Pero aún así, utilizar este conjunto así me gustó. Y también lo utilicé junto con estas sandalias. Ahorita les voy a decir, obviamente, la calificación, ¿no? Ahorita es un poquito diferente. Estamos calificando como estos dos looks. Me di con estas sandalias que creo que te van a sacar del apuro, porque ahorita para esta temporada les puedes dar muchos usos. Es un color, creo que sí combina con bastante tipo de ropa. Yo lo utilicé con ese short, con esa blusa. Se ven así, tienen ese moño, pareciera la tela gamusa. Son en color mostaza. Y miren, así se ve la suela. Sí es una sandalia que no está como la suela tan delgada. Sí tiene algo de grosor. Me gustó. Siento que es muy similar a las sandalias que encontramos en Centro Comercial, en Bershka, o por qué no, también aquí en el centro, ¿no? Hacia el mercado de Granaditas. Me gustaron mucho. Y súper importante, o sea, si viene aquí cosido, ¿no? Porque luego hay algunas que nada más están pegadas y nos duran menos. Pero bueno, yo utilicé el conjunto de esta manera, que también estas hubieran quedado súper bien al otro look que les enseñé, ¿no? De la blusa y el short. A esta que les enseñé primero. A la blusa, ¿en cómo se me ve en mi tipo de cuerpo? Yo creo que le doy un 8 de 10, pero es porque me falta pechuga. Pero si tú tienes más gusto, te va a quedar súper bonita. De hecho, vi fotos de chicas que suben y sí se les ve súper bonita porque luce muy padre ese tipo de escote, como de corazón. Y al short sí le doy por esto de la talla y que viene delgadito. Yo creo que le doy un 8 de 10, pero aún así me gustó. Y es muy fresco, ¿no? Más para este calor, por si vas a salir de vacaciones o vives en un clima caluroso. Yo creo que te va a gustar. Y a estas sandalias yo les doy, yo creo que un 10 de 10. Me gustaron. O sea, estas sí me gustaron mucho y están súper cómodas. Porque luego hay veces que lastiman. Siento que vienen los zapatos muy tiesos, pero estas no. Y ahora, ya dejando de lado las prendas, ya casi vamos a terminar este video. Ahora sí va a ser un video más cortito. Ahorita de en sí no les voy a enseñar prendas o cosas que yo he comprado. Eso lo voy a dejar para otro video. Miren, escogí, viene así, en esta cajita. Escogí estos zapatos que vienen... Bueno, uno ya lo saqué. Vienen así en esta bolsita como de pello. O no sé muy bien cómo se llama la tela. A lo mejor estos ya no son tan primaverales. Pero bueno, tienen aquí este estilo de cadena que igual se puso muy de moda. No sé si vaya a seguir de moda o no, pero a mí me gustaron. Y en sí, esto es plástico, ¿no? Esto que asemeja a una cadena. Se siente esto como si fuera de gamusa, similar a las sandalias que ya les enseñé. Son así en punta. Me gustaron porque creo que también en este calor los puedo utilizar. Ya que se va a orear mejor el pie. A diferencia de los flats o de los zapatos de piso, los pedí en talla 37. Pero algo que sí me fijé es por lo mismo de que mi pie es como muy flaco. Me quedan ligeramente flojitos en cuanto a lo ancho. Pero pues de eso el zapato no tiene la culpa, ¿no? Si tú tienes tu pie más ancho, pues sí te van a quedar. Pero aún así yo los voy a utilizar. Y estos son muy similares a los zapatos. Les vuelvo a repetir. Que encontramos, no sé, en Zara, en Bershka, en Sianey o hasta en Suburbia. O también aquí en el centro, ¿no? La suela es así, obviamente plástica. Y yo creo que a estos de calificación también les doy un 9 de 10. Y ya para finalizar el video, otros zapatos. Y son unos tenis. Que igual dicen que a lo mejor ya no van a estar tan de moda. Pero pues a mí no me importa tanto, ¿no? Mientras las cosas me gusten, estén o no estén de moda. A mí me gusta utilizarlas. Y miren, ya tengo como dos o tres pares de este estilo de tenis. Y a mí me gustan mucho porque... Como soy bajita, me hacen ver un poquito más alta. Y siento que blancos son muy básicos que me combinan casi con todo. Se ven más o menos así. A diferencia de otros que tengo, estos sí se sienten ligeramente más pesados. Pero tampoco tanto. A pesar de que se ven muy anchos, pues no están tan pesados. Pero bueno. Así tienen ese filito negro. Y también algunos, por decir, está como cosita de aquí que dice Fashion. En color rosita. Que igual le da otro tipo de vista. Y estos se ven más o menos así. Traen de hecho aquí como un minicel, creo, para que no pierdan la forma. Pero algo que sí me doy cuenta es que lo de aquí. O sea, cuando tú metes el pie, sí está como duro. Como que sí le hace falta una plantilla más acolchonadita. No sé si me puedan entender. Es el único pero que le pongo. Pero de ahí en fuera me quedaron. Trae puestas las blancas. Pero también trae aparte las rositas para que se vean diferentes. Creo que a estos tenis les voy a sacar mucho provecho. Me gustaron. La calidad yo considero que se ve buena. O sea, sí se ven bien hechos. Ahí se los estoy enfocando para que ustedes los analicen. Yo creo que a estos de calificación les doy un 9 de 10. Y pues esas fueron las cosas que me mandaron en esta ocasión. Recuerden que todo está en la cajita de información. Los links por si quieren ver los precios. El cupón de descuento. Y para que les salga este tipo también de prendas como más primaverales. Les dejaré el hashtag que es for all. Aquí se los dejaré escrito. Y les van a salir muchas prendas que yo quedé sorprendida. Muy primaverales. Vestidos muy bonitos. Conjuntos. Tops. No sé. Ya para este calorcito. Y ustedes se meten a la página. Ingresan ese hashtag y ya más fácil les van a salir estas cositas. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. O les haya servido. Muchísimas gracias por haber estado acá. Y nos vemos hasta la próxima. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!